Ya me cansé de tu tornillo suelto, me atraganté de caramelo envuelto No puedo más, con tanto sube y baja, cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí el cuencho de memoria, ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás, el mal no tiene cura, me marcho en paz, te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa Nada me detiene aquí, la vida es corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Y te quedas con mi prima en la libreta Yo me llevo el corazón Oh, darling, please believe me I'll never do you know Believe me, what I'm not told you I'll never do you know When you told me You didn't need me anymore I want to know I nearly broke down and cried Well, you told me Well, you told me You didn't need me anymore I want to know I believe broke down and died Oh, you told me When you raised the way in your faith And the whole worries on your case I could offer you and one embrace To make you feel my love ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!